¡Ok! ¡Listo! Bueno, chicas, bienvenidas a Inspiración Hispana. Estoy súper feliz. Os vamos a hacer una transmisión en vivo con Diana Andrade. Diana es ecuatoriana. Ella acaba de lanzar su empresa de chocolates. Yo soy amante del chocolate, Diana. Y lamentablemente no pude ir al lanzamiento de tus chocolates porque tenía otro compromiso. Pero, bueno, déjenme contarles un poquito de Diana. Ella es inmigrante ecuatoriana, es chef y actualmente estudia para en ISSA, se llama ISSA, ¿verdad? International Science Association, para ser entrenadora, personal trainer, en cualquier forma, y asesora de nutrición. Es gerente y fundadora de Royal Seed Chocolate, una empresa que fabrica barras de chocolate de alta calidad para uso industrial. Así que, Diana, bienvenida a Inspiración Hispana. Súper feliz de tenerte aquí. Sí. Gracias, gracias, Marcela. Yo estoy súper contenta de estar en tu programa y poder compartir un poquito de esta historia. Cuéntanos cómo se lleva una vida rodeada de chocolate. Yo personalmente no podría estar rodeada de chocolate porque soy, como dicen en inglés, chocoholic. Sí, bueno, realmente cuando le dimos ese sentido al chocolate de ser un súper food y crear una barra que sea un súper alimento más alimentos agregados como semilla de chía, sin azúcar, que es una de las líneas. Entonces, realmente ahora comer chocolate para mí es algo que lo hago sin culpa. Entonces, puedo estar rodeada de chocolate y saber que no estoy comiéndome algo dañino para la salud, sino todo lo contrario. Me estoy dando mis 10 gramos diarios, que por lo menos eso es lo que consumo todos los días, de chocolate. Y eso me calma la ansiedad y me da un montón de otros beneficios. Así que es súper positivo estar rodeada de chocolate. ¿Cuánto equivale 10 gramos de chocolate? Me llama la atención. Es un cuadradito, es un cuadrado de este tamaño. Ok. Entonces, está, y la razón por la que digo 10 gramos es porque está comprobado que esa es la cantidad diaria que una mujer, o sea, que una mujer puede consumir y no tener ningún problema. Y mejor dicho, tener mejoras en la salud a largo plazo. Inclusive hay estudios con mujeres embarazadas con esa cantidad de chocolate, pero tiene que ser un chocolate de verdad. No cualquier golosina que solo tiene azúcar. Entonces, tienen que saber diferenciar qué chocolate pueden comer. ¿Por qué decidiste venirte para los Estados Unidos a trabajar? Bueno, empieza mi travesía cuando yo estaba en la universidad en Ecuador. Tuve la oportunidad de estar en una universidad que, mientras estudiaba administración de empresas, que nos daba la oportunidad de trabajar todos los veranos en cualquier país del mundo. Pues nos tramitaban una visa de trabajo, etcétera. Entonces, yo escogí Estados Unidos. Y siempre me gustó mucho este país. Y bueno, luego tuve la oportunidad de trabajar en otros lugares. Y siempre me pareció que este es un lugar donde yo quería vivir. Sin embargo, la vida me trajo aquí por amor porque yo conocí a mi esposo en Atlanta, justamente. Y pues esa es la razón principal por la que yo estoy ya radicada en Estados Unidos. Cuéntanos, ¿cómo nació Royal Seed? Bueno, Royal Seed nace en Ecuador a través de mi familia. Ya hace algunos años somos una familia de tres generaciones cacauteras. Entonces, antes mi familia lo que hacía era exportar cacao. No hacía chocolate. Y eso es algo que pasaba en Ecuador, pero también en diferentes países de Latinoamérica, que nosotros teníamos una materia prima de la mejor calidad y lo que hacíamos era exportar. Y países como Suiza, Alemania, se daban cuenta de la calidad del cacao y ellos empezaron a hacer los famosos chocolates y que ahora son muy reconocidos. Así que hace algunos años Ecuador empezó con ese despertar de, ok, nosotros también podemos industrializar nuestros alimentos. Y así fue como, pues, mi familia también decidió irse por esa línea y empezar a hacer chocolate. Así que como yo tenía la ventaja, o tengo, mejor dicho, la ventaja de tener familia cacautera y fábrica de chocolate en mi país, fue así que se me ocurrió que podríamos hacer una fórmula saludable para traer a Estados Unidos, porque yo estoy mucho en el mundo saludable. Me encanta el mundo del ejercicio, soy muy consciente de revisar los alimentos que compro, dónde los compro, qué alimentos puedo consumir, qué alimentos no puedo consumir. De hecho, por eso estudié para cocinar alimentos saludables. Y bueno, fue así que yo decidí que podríamos hacer esto y empezamos a hacer esta idea hasta que logramos crear un producto al saludable para diferentes, para diferentes gustos. Bueno, ¿por qué el nombre? ¿Así se llama la empresa de tu familia? Sí, significa, significa semilla real. Como te comentaba, antes exportábamos cacao, entonces es, pues, el nombre de la semilla del cacao. Entonces, así se llama la empresa, pero la empresa tiene dos marcas de chocolate saludable. Que la primera marca es Minsky, que significa dulce en un idioma nativo que se llama Quechua. Y la otra marca es Leyenda. Entonces, bueno, Leyenda es una marca que ya se estaba comercializando en Ecuador. Y Minsky es una creación completamente nueva, que es la que no tiene azúcar, que es la que empezamos a vender aquí en Estados Unidos junto con Leyenda, que, como te comento, ya existía en Ecuador. ¿Cómo es el proceso de abrir un negocio de alimentos importados aquí en Estados Unidos? ¿Es complicado? ¿Se necesita muchos permisos? Compártenos un poco al respecto. Sí, es bastante fuerte porque, se fue la señal, porque tienes que pasar todo lo que es, tiene las regulaciones del FDA, entonces, cada alimento que viene a Estados Unidos necesita ser apropiado del FDA. Entonces, por ejemplo, por dar un ejemplo, cada ingrediente que tiene, cada ingrediente del chocolate, como las semillas de chía, o como la sal, inclusive, el mismo cacao, pasa por estudios de laboratorios especiales, que son ya designados por el FDA de Estados Unidos, para que tú puedas, pues, tener el permiso de ingresar estos productos. Una vez que tienes estos certificados, entonces, puedes ingresar. Es complicado, pero, sobre todo, es un poquito caro también. Entonces, uno debe tener en cuenta eso, que, pues, hay que hacer una inversión fuerte, porque estás haciéndole un certificado de origen a cada cosa, lo cual me parece bien, porque aseguras, así te aseguras la calidad. O sea, me parece bien que Estados Unidos se asegure la calidad de los ingredientes que están llegando, pero es un trabajo un poquito fuerte. Desde el momento que se te ocurrió la gran idea de abrir tu propio negocio, ¿cuánto tiempo te tomó hasta hacerla realidad? Sabes que ya va a ser un año, más o menos. Sí, sí, va a ser un año desde la idea, desde, mira, hagamos esto. Recuerdo cuando me llegaron las primeras fórmulas de Ecuador. Yo hacía estudio de mercado acá para ver qué porcentaje de cacao les gustaba, o si les gustaba o no la fórmula. O sea, ha sido un proceso desde el nombre hasta cómo va a mirarse el empaque, qué tamaño va a tener, cuántos gramos debe tener, por qué este color, por qué. O sea, todo ha sido un trabajo de cero porque es la creación de un producto. Es como algo que toma muchísimos, tiene muchísimas aristas para que el producto pueda estar ya en tus manos terminado. Un año, hiciste un plan de negocios o dijiste que hiciste un estudio en mercado, algo súper importante. Además de eso, hiciste un plan de negocios, bien claro. ¿Sabías exactamente cómo te ibas a dar a conocer? ¿Cuál iba a ser el plan de marketing? Todo eso, cuéntanos. Sí, bueno, el plan de negocio lo hicimos, lo seguimos trabajando. De hecho, queremos hacer como que mejorarlo. Yo estudié administración de empresas, como te contaba. Entonces, yo tenía bastante claro las bases en las que uno debe tener para empezar su propio negocio. Sin embargo, cuando tú estás a cargo de todo sola, como fue mi caso, y te voy a ser súper sincera, sí lo hicimos todos nosotros, pero aún como que quedan situaciones que las tenemos que seguir haciendo en el camino. Y eso pasa porque es un negocio donde todo lo estás haciendo tú. Entonces, yo no es que tuve los recursos para contratar a la agencia de marketing ni para contratar a las personas que no. Todo lo hicimos nosotros. Entonces, sí tengo la idea, la sigo trabajando, la voy a seguir trabajando. Sin embargo, ahora, ya que el producto está acá, entonces, estamos en el tema de, un poco más en el tema de marketing. Durante el proceso, pues, sí teníamos un plan, pero ahora ya lo estamos mejorando porque siempre el producto, cuando una vez que el producto está aquí, entonces, ves la reacción real del mercado. Entonces, en base a la reacción real, tú empiezas a hacer quizás cambios o empiezas a mejorar cosas que en el camino tal vez no te dabas cuenta o no lo tenías. ¿Qué tipo de productos vendes? ¿Barras de chocolate de consumo para el mercado general? O cuéntanos un poco de los productos que le estás importando. Sí, tenemos barras de chocolate. Tenemos tres líneas que son la Miski Sugar Free, Leyenda, que es con panela, y el clásico Dark, que es, pues, con, todas tienen, todas son Dark Chocolate, pero son para gustos distintos. Hay gente que prefiere el Dark Chocolate normal, que ha estado acostumbrado a comer en su vida. Hay otra gente que normalmente es del mercado latinoamericano, que le encanta todo lo que tiene panela, entonces decidimos hacer una fórmula de chocolate con panela, que es espectacular porque aparte tiene demasiados nutrientes y es, no es tan reconocida como debería por todos los nutrientes y los valores que te aportan a la salud. Y tenemos la otra fórmula que es la Sugar Free, que obviamente hay gente que no quiere consumir azúcar, que está en una dieta cetogénica o que simplemente no quiere nada, nada dulce, pero sí tiene un paladar dulce porque el chocolate te va a saber dulce, entonces lo endulzamos con stevia. Y este chocolate puede ser consumido, inclusive los otros, porque son de porcentaje de cacao elevado, gente diabética. Así que eso, eso es algo a lo que queríamos llegar, sacar un producto que pueda, que puedas, que sea saludable, que tenga la semilla de mejor calidad, que no necesite leche y que tenga superfoods agregados, en el caso de Miski, que tiene semillas de chía y sal de mina. Entonces quisimos hacer como lo mejor que podamos, lo que esté en nuestras manos, que sea un poco diferente a lo que hay en el mercado, pero que siga siendo bueno, porque cuando tú lo pruebas te va a saber bien, pero es, ahora es un chocolate que lo, que te lo comes, como te decía al principio, sin culpa. ¿Qué es lo más difícil de emprender para una hispana? El miedo, es lo más difícil, el miedo y creer en ti y decir, ¿será que lo voy a poder? ¿Será que lo logro? En mi caso fue, ¿será que renuncio a este trabajo? Porque yo tenía un trabajo que era un buen trabajo, era un buen puesto, pero dije, no, yo aquí, yo no soy feliz. Y entonces eso a mí me llevó a tomar la decisión de que voy a tomar el riesgo, voy a arriesgarme y voy a poner toda mi energía y todo mi tiempo en este proyecto, porque quiero hacer algo que nazca del corazón. Y sobre todo era un, ha sido para mí un aprendizaje desde mi ser interior, porque como te digo, yo, súper miedosa, sensible, no te puedo decir que hay, que yo desde siempre me sentí determinada, no, o sea, fue con mucho miedo y tengo que ser bien sin ser aquí porque sé que a otras mujeres también les pasa, que tienen mucho miedo, no se atreven a emprender y para mí es importante que sepan que yo lo hice con miedo. Hasta ahora tengo un poquito de miedo porque es normal, pero hay que hacerlo. Si te nace del corazón, todo se va a dar, porque este es un proyecto donde tú tienes que invertir mucho, quizás bastante dinero, pero todo se da. Cuando uno realmente quiere que las cosas pasan, te va a llegar la manera de que eso pase, porque uno de los miedos más grandes es justamente el dinero, pero como te digo, todo se llegó a dar y todos ahí pusieron un granito de arena, entonces el proyecto salió adelante. Así que eso sería, es difícil por el miedo, también te da un poco de temor porque es un país que no es el tuyo. Entonces siempre es, yo aquí en Atlanta estoy solamente dos años y medio, entonces no conocía tanta gente, de hecho todavía no conozco tanta gente, pero yo me he tenido que mover en lo que he podido, en los ámbitos que he podido y he tratado de hacer las conexiones que he necesitado y todo ha sido pues casi sin conocer a nadie. Hay personas que tienen la ventaja de que vivieron o han vivido aquí muchos años o quizás desde pequeñitos, entonces esa es una ventaja que tienen los latinos que ya están aquí. En mi caso pues no conocía casi a mucha gente, sin embargo pues igual me arriesgué y siento que vale la pena. Te felicito porque esa es una de las barreras más grandes que se encuentran las hispanas, bueno y en general la mayoría de aquellos que quieren emprender, el miedo y lo más importante es que lo, como dicen los expertos, lo enfrentaste, lo hiciste hasta con miedo, pero no importa, lo estás haciendo y te felicito porque es algo muy importante que el miedo se realiza. Una pregunta, esto, un poquito indiscreta, discretamente indiscreta, como dicen, si pudieras cambiar algo de los que has hecho hasta ahora, ¿sí? En el emprendimiento, yo sé que apenas acabas de lanzar, ¿qué cambiarías? ¿Algo que te gustaría cambiar como lo empezaste a hacer un año o lo harías igual? ¿Algo que harías diferente? ¿Qué harías un poquito diferente o que no harías otra vez? Pienso que todo como ha sucedido hasta hoy ha sido perfecto porque todo ha traído aprendizaje. Entonces yo lo haría tal cual como hasta ahora porque si no lo hubiera hecho así quizás no hubiese entendido muchas cosas que ahora las entiendo. Entonces siento que todo ha sido de forma perfecta con sus imperfecciones porque te contaba que igual no es que todo lo hicimos perfecto desde el principio pues todo lo contrario al ser una empresa que nace y pocas personas, en mi caso aquí en Estados Unidos soy yo solamente. Entonces el tema de abrir la empresa que yo lo hice por mi cuenta porque no quería contratar abogados entonces abrir la empresa, el tema de certificar el warehouse para el FDA lo hice también por mi cuenta porque tampoco quise contratar agencias. entonces pero eso me llevó a aprender bastantes cosas y ahora ya sé cómo hacerlo y de pronto si alguien necesita ayuda en ese tema yo puedo brindar esa ayuda porque yo me busqué las herramientas para lograrlo. Entonces pues te digo que siento que así como han sucedido las cosas creo que fue de la mejor manera. Excelente y me encanta que lo hiciste tú misma porque aprendiste y ahora puedes enseñar a otras personas que quizás estén interesadas en abrir un negocio de alimentos, de importación que tenemos en nuestros países tan deliciosas. Sí, nuestros países tienen la ventaja de tener tesoros que aquí en Estados Unidos o en Europa se aprecian muchísimo y justamente por el desconocimiento que hay de cómo traerlos es que la gente un poco tiene yo te digo pensé que era imposible hacer esto hace un par de años pensaba que no esto no esto pues solamente la gente que tiene millones lo va a poder hacer yo no voy a poder hacerlo y en el camino te das cuenta que no sí lo puedes hacer entonces es 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 interesante lo que yo encontré en el camino y es que no hay una guía para hacer estas cosas lo que sí hay son agencias digamos que pues tú les pagas un dinero y ellos te ayudan pero una guía para que una persona lo haga no entonces ahí pues ahí vengo yo excelente qué interesante ya puedes escribir tu propia guía ahora sí sabes que sí debería hacerlo porque yo me he dado cuenta que mucha gente tiene esas dudas así que lo considero muy seriamente oh wow qué interesante bueno cuando te entrevisten en el programa de radio en MG al aire me encantaría que nos contaras un poco sobre eso claro para poder abrir una empresa de importación de alimentos cuál es tu línea de distribución de tus productos cómo lo distribuye dónde los consiguen aquellos que están interesados en comprarlo cómo se pueden cómo lo pueden adquirir bueno te cuento que tenemos algunas maneras tengo un warehouse aquí en Atlanta en Doraville si se meten en la página de mi red social arroba chocolate queen USA en Instagram está la dirección que bueno es 6481 Pitchtory Industrial ahí estamos con el warehouse de chocolate pueden ir a comprarlo directamente o pues ya se está vendiendo en tiendas aquí en Georgia tenemos envíos online se meten a www.royalseedschocolate.com hacemos envíos a todo Estados Unidos que gracias a Dios hemos hecho allá algunos estados de envíos y eso me tiene como que sorprendida pero feliz al mismo tiempo y tenemos ahorita tengo también dos distribuidores uno en Hawái que ya se llevó su primer cargamento para allá y ya nos va a mandar fotitos con el chocolate en Hawái estamos felices también por eso porque no nos imaginamos que el chocolate iba a llegar tan lejos y tenemos en Florida hay dos personas interesadas en la distribución en Charlotte y en Washington entonces estamos en conversaciones así que quien quiera distribuir el chocolate puede contactarse conmigo en la página web está mi número también telefónico les mandan directamente a mi WhatsApp o bueno igual me pueden escribir al 404-386-3163 algunas personas también se han interesado que no son necesariamente empresas a distribuir el chocolate estamos abiertos para eso si es que no tienes ahorita trabajo y necesitas algo que tú puedas manejar tu tiempo simplemente se contactan conmigo y podemos hablar del tema de distribución del chocolate así que hay una oportunidad de negocios para otras hubo otros exactamente entonces ahora lo que yo estoy encargada en este punto es que si quisiera meter el chocolate en una cadena grande entonces ese va a ser mi trabajo pues lo que voy a hacer este tiempo tratar de meterlo porque Ecuador tiene una capacidad de producción bastante grande como para abastecer a cadenas de productos a cadenas grandes de alimentos que de preferencia quisiéramos entrar en los que sean orgánicos en los que sean de comida saludable porque esa es nuestra línea y pues también tenemos el cacao que es para uso profesional que es el cacao que viene como en gotitas que lo usan los pasteleros los reposteros etcétera y justamente ahora estamos diseñando con una una empresa muy grande que hace postres les estamos haciendo su fórmula especial de cacao que necesitan para los postres que hacen así que por todo lado y eso también es una oportunidad de negocio si es que alguien estuviera interesado porque si no vendes las barras de chocolate pues habrá empresas que necesiten hacer chocolate con un cacao de alta calidad entonces también por ahí tú puedes vender el producto wow no increíble increíble y me encanta que que están dando oportunidad a otras personas aquí en este país de poder desarrollar su propio negocio con un excelente producto de importación de Ecuador como es el chocolate bueno una preguntita más claro quieres combinar tu rol de empresaria con entrenadora personal y entrenadora de nutrición creo que el chocolate nació de esa pasión por el mundo saludable entonces van completamente conectados yo desde que tuve ese despertar del mundo saludable y que me puse a investigar muchísimo sobre lo que estaba comiendo y cuando vi resultados en mí en mi parte no te hablo solamente física sino en mi parte emocional a través de los alimentos entonces ahí fue donde yo descubrí que eso es una herramienta muy poderosa que se puede cambiar vida solamente con la alimentación y obviamente el ejercicio siempre ha sido mi pasión desde chiquita en Ecuador hacía alta montaña escalaba los volcanes del Cotopaxi con los equipos de nieve y todo aquí no tengo eso pero mi esposo me incitó también al gimnasio porque le encanta hacer pesas y luego me metí en ese mundo y me encantó también le encontré muchísimo muchísimo gusto al ejercicio entonces quería yo hacerlo de forma más profesional así que por eso me metí a estudiar para personal trainer y quería aprender a cocinar comida saludable entonces por eso estudié para fitness chef porque quería yo comer saludable pero comer rico no simple y no así como que a veces comes algo insípido y lo comes solo por comer quería aprender a cocinar cosas ricas entonces esa pasión de lo saludable me llevó a sentir eventualmente que quería aprovechando que mi familia ya lo estaba haciendo crear un producto saludable obviamente el chocolate a quien no le gusta el chocolate es algo que todo el mundo nos encanta y entonces yo personalmente estaba buscando encontrar en el mercado un chocolate que a mis necesidades de ahora que mi conciencia alimenticia se ajuste entonces se nació así fue que nació este proyecto y lo que te puedo comentar es que va conectado a todo lo que toda esta transformación que yo he tenido entonces siento que es un buen momento porque es una herramienta más que una golosina es un super alimento y eso es lo que me tiene muy muy contenta es cierto bueno para conocerte mejor respóndenos en breve chocolate caliente o chocolate frío depende de la temporada pero ahora te diría el caliente ¿cuál es tu secreto del éxito? perseverancia buenísimo la mayor satisfacción que te ha dado el chocolate despertarme la hormona de felicidad wow con razón que me encanta tanto el chocolate yo decía algo especial el chocolate además de que es saludable te ayuda el corazón el chocolate oscuro sí el alcohol con leche porque el otro tiene mucho azúcar y tiene leche pero yo sabía que había algo especial que me hacía feliz es que es uno de los beneficios para la hormona de la felicidad y la hormona del placer obviamente el buen chocolate pero claro esa es una de las razones por las que las mujeres en especial somos las más consumidoras de chocolate lo sabía sabía que había algo especial ¿cuál es tu mantra? yo soy luz yo soy amor yo soy felicidad trato de recordarlo siempre Diana excelente muchas gracias y te felicito por ser una mujer perseverante que ha demostrado que sí se puede en este país siempre y cuando lo decidas y afrente confrontes el miedo porque a pesar de que tuviste y sigues teniendo miedo me imagino que ya ese miedo ha bajado si ya no es así grande si no es más pequeño estás haciendo lo que estás haciendo y te deseo muchísimos éxitos en nuestro nuevo aprendimiento y cuenta con nosotros para lo que necesites y gracias por la entrevista gracias a ti Marcela tengo que necesito que por favor lo pruebes lo antes posible no veo la hora de probarlo así que voy a ir a tu página por favor compártelo de nuevo tus redes para encontrar claro la página web es www.royalseedschocolate.com mi red social del chocolate solamente es arroba royalseedschocolate en instagram y bueno si quieren ir a mi cuenta de instagram personal donde les sale todas las redes del chocolate es arroba chocolate queen usa entonces ahí encuentran toda la información teléfono dirección del warehouse y me pueden contactar de cualquier forma chocolate queen perfecto definitivamente eres la reina del chocolate ya saben chocolate queen bueno muchísimas gracias un abrazo y espero un día de verdad probar tu chocolate y ojalá pronto me muero de panela me llaman mucho te va a encantar sí seguro que sí pronto pronto lo pruebas sí yo sé que sí bueno te mando un abrazo cuídate mucho un abrazo chao chao un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.